preguntas, que tengamos esas dudas, que sabemos que vamos a resolver el día de hoy aquí en clase concretas a nuestro tema, ¿verdad? Que no nos vamos a estar desviando un poquito porque le vamos a perder un poquito el seguimiento vamos a terminar de saludar por acá Griselda Kimberly creo que había dicho Lidia, Juan Manuel Dina, Elian González y Liz muy bien, muy agradecidos entonces a empezar con toda nuestra jornada y sé que va a ser una jornada bastante productiva créanme que como conozco, les digo a mis alumnos de la Universidad Rural, sacrificados con toda la intención, comprometidos con el estudio de querer aprender sé que perfectamente que vamos a tomar esta clase, le vamos a sacar el jugo a la clase vamos a aprender muchos aspectos que desde ya se dan cuenta que cada semestre que vamos avanzando, nos vamos enfrentando cada día más con esos temas tan tan importantes, tan relevantes en nuestra vida cotidiana que nosotros tenemos que saber manejar, tenemos que contemplar cada uno de esos detalles, entonces a poner mucha atención, estoy 100% seguro que al finalizar la clase vamos a estar más llenos de conocimiento vamos a estar más así podríamos decir como más volumen de lo que nosotros pues sabíamos que era el testamento, ahorita vamos a ver esas clases y se van a dar cuenta de que que vamos a aprender bastante créanme que les digo como como los conozco y como pues yo también era de estudiante con más intención, con más ganas de querer conocer estos temas y por favor como les digo siempre con nuestro código civil a la par porque si no nos va a costar un poquito llegar a contemplar en este caso los temas ¿verdad? Entonces a la par siempre de nuestros artículos porque se van a presentar ciertas situaciones ahí que que bueno, no vamos a poder no vamos a poder comprenderlo si no es que llevamos nuestro código civil a la par muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es compartiendo nuestra diapositiva esperemos que no tengamos ningún tipo de problema aquí vamos a un poquito lento cualquier cosa me hace el favor de comentarme si está bien perfecto creo que estamos todo bien cualquier situación como les digo si me hace el favor de sonido imagen nuestra diapositiva que todo esté perfecto y pues vamos a vamos a empezar con esta este tema de lo que es nuestra forma de los testamentos o tipos ¿verdad? tipos de testamento o clases como usted quiera como usted le parezca como usted le parezca en este caso ¿verdad? que formas clases tipos como usted crea conveniente pues lo podemos llamar déjenme decirles que nosotros pues iba a dejar de compartir un momento que se me olvidó mencionarles esta información siempre quiero que estén anuentes ustedes de que estamos trabajando al cien por ciento con el contenido de nuestro programa de curso quiero que ustedes también pues por eso lo lo subimos en lo que fue nuestro grupo de telegram ahí ustedes se pueden dar cuenta que estamos abarcando en un cien por ciento de lo que son nuestros temas en el mismo orden que está nuestro programa de curso de derecho civil tres pues proporcionado por la universidad pues mis clases y los documentos que damos en powerpoint pues están reflejados en un cien por ciento en lo que es nuestro programa de curso de derecho civil tres por cualquier cosa siempre pues les dije ahí está el programa para que ustedes puedan hacer la respectiva comparación del mismo gracias Kimberly dice que no tenemos ningún ningún problema igual Hansi Adal las personas que de una otra forma pues voy recordándoles ahí por su nombre ya me voy familiarizando bastante con las personas que nos saludan con las personas que participan verdad en el grupo muy bien entonces vamos a hablar con estas formas de los testamentos o lo que son los tipos de testamentos que existen aquí en Guatemala y que por consiguiente se aplican verdad son los que en determinado momento derivado de la situación en la que se encuentren pues vamos a vamos a realizar cada uno de ellos o más que todo eso es la situación en la que se que se encuentre la persona ahorita vamos a ver que pues por qué puede ser uno por qué puede ser el otro y empezamos acá nuestros tipos en este caso formas o tipos de testamento se clasifican en dos clases podríamos decir así dos formas o sí de dos tipos tenemos lo que son los testamentos comunes y testamentos especiales esas son las dos formas los dos tipos de testamentos que existen en Guatemala comunes y especiales eso desde ya lo podemos dejar establecido si lo queremos ver así en nuestro artículo número novecientos cincuenta y cuatro y nos dice formas testamentarias los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales entre los comunes en este caso estamos diciendo que se dividen en dos testamentos comunes y testamentos especiales entre los comunes nos dice en nuestra legislación específicamente en los artículos novecientos cincuenta y cuatro al novecientos setenta y seis perdón ahí porque dice setecientos noventa y seis pero ahí se me cambió el número que va voy a voy a lo voy a componer para cuando suba el documento mucho oído ahí por favor mucho oído en nuestra legislación específicamente en los artículos del novecientos cincuenta y cuatro al setecientos noventa y seis del código civil en el cual contempla sería en este caso novecientos cincuenta y cuatro al novecientos setenta y seis por favor ese me corrió el siete por el nueve es novecientos cincuenta y cuatro al novecientos setenta y seis del código civil el cual contempla las formas en que pueden ser recibidas las indicaciones del testador en cuanto a su última voluntad quedando la siguiente clasificación ahí se me fue los testamentos comunes eso no tendría que ir ahí pero lo vamos a quitar para no confundir están dijimos testamentos según lo que dice este artículo son comunes y especiales entre estos testamentos comunes estos se subdividen en el testamento abierto y el testamento cerrado vamos a repetir esta información porque dice me había ido los testamentos comunes los testamentos en cuanto a su forma se dividen en comunes y especiales pero mucho oído ahí espero por favor que estén tomando nota en su libro en su cuadro perdón su documento de apuntes ahí por favor espero que estén tomando nota repito los tipos las formas o las clases de testamentos se dividen en dos comunes y especiales según nuestro artículo novecientos cincuenta y cuatro inciso a son comunes bueno yo le puse inciso a y b pero uno y dos como usted quiera los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales vamos a ver los testamentos comunes estos a su vez se dividen en el testamento abierto y el testamento cerrado estos dos se subdividen de los testamentos comunes que vamos a ver ahorita el testamento común de una de las dos divisiones de una de las dos clasificaciones de una de los dos tipos o formas como usted le quiera llamar comunes y especiales y vamos a ver lo que involucra los testamentos comunes que estos a su vez se dividen en testamento abierto y cerrado está el testamento común abierto y el testamento común cerrado y desde ya estos testamentos especiales tenemos entonces como digo aquí testamentos comunes que se dividen los lo que son los testamentos y los testamentos especiales estos a su vez se dividen en testamento del ciego muy importante recordemos que en determinado momento una persona pues puede tener sus bienes quiere dejar la transmisión de los mismos quiere dejar la sucesión de los mismos a las personas que él quiera ya sea por testamento en este caso pues los quiere dejar por testamento el el ciego una persona no vidente esta es una forma especial del testamento tenemos también lo que es el testamento del sordo una persona con discapacidades auditivas se dirán bueno una persona que sea ciega o una persona que sea sorda será que va a poder dejar testamento pues el día de hoy vamos a ver esto estas situaciones especiales mediante las cuales recae una persona desafortunadamente por tener una eh podríamos tener una discapacidad en el sentido de la persona que no ve o con capacidades especiales es el nombre correcto ¿verdad? de la persona del ciego del sordo del testamento militar que no recae en una discapacidad o en una capacidad especial pero si recae en una situación mediante la cual imagínense una persona que tenga un grado en el ejército y que durante un tiempo esté destacado en un centro militar ¿será que esta persona va a poder testar? ¿ante quién va a poder testar? mucho oído en lo que acabo de decir mucho oído en lo que acabo de decir ¿ante quién va a testar? tenemos el testamento marítimo ah ya nos habla aquí de lo que es un barco ¿verdad? un buque ya nos está hablando aquí de lo que es marítimo pues entendemos lo que es un viaje en alta mar pongamos el ejemplo es lo primero que se nos viene a la mente ¿verdad? un testamento marítimo son situaciones especiales mediante las cuales el testador se va a encontrar y por consiguiente quiere dejar su testamento uno no sabe si está está destacado en un centro militar y necesita dejar su testamento quien quita también en un crucero por así decir quiera dejar su testamento se empezó a sentir mal y quiera dejar su testamento situaciones especiales como su nombre lo indica testamentos especiales tenemos también el testamento en lugar incomunicado desafortunadamente en Guatemala se han dado muchos aspectos de desastres naturales yo creo que ustedes se han dado cuenta de que muchos departamentos o municipios quedan aislados o mejor dicho incomunicados y que no pueda llegar un notario por así decir que va a pasar nuevamente esta palabrita ante quien va a testar una persona que se encuentre en lugar incomunicado testamento del preso otra situación especial mediante mediante la cual imagínense una persona que pues por razones del destino por alguna equivocación se encuentre presa y le quede unos 3 5 años de cárcel y pues necesita en este caso dar su en este caso realizar su testamento que va a pasar verdad ante quien va a testar quienes van a ser los testigos pero te vamos a ver eso y testamento en el extranjero imagínense una persona que tuvo que salir del país por un tiempo y por trabajo tenga que permanecer un tiempo fuera del país y necesite dejar su testamento entonces esto los que los que acabamos de ver ahorita aquí son situaciones especiales mediante las cuales se van a encontrar cada una de estas personas que quieran testar que quieran realizar su testamento tenemos estos especiales y tenemos perdón voy a regresar aquí para nuestros testamentos comunes que se dividen en testamento abierto y testamento cerrado decíamos dos la división testamentos comunes y testamentos especiales los comunes se subdividen abierto y cerrado y los especiales se subdividen en lo que es del ciego del sordo del militar o testamento militar mejor dicho porque en lo que es la zona militar o el destacamento militar pueden haber varios grados de personas ¿verdad? pongamos el teniente el sargento pues los soldados pueden haber varios grados ¿verdad? puede ser de cualquiera el testamento en este caso marítimo del lugar incomunicado del preso y del extranjero mucha atención entonces vamos a empezar a abarcar lo que es nuestros testamentos comunes y entre estos encontramos lo que es el testamento abierto que nos dice el testamento abierto es aquel en el cual el testador ya sabemos quién es el testador ¿verdad? no vamos a estar con estas dudas aquí el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto quedando enterados de lo que en él dispone vamos a desglosar esta definición vamos a explicarla porque el testamento abierto si lo queremos ver así abierto refiere a que se va a conocer en este caso las disposiciones de última voluntad que la persona está manifestando podríamos decir así que está otorgando lo que está diciendo en su última voluntad podríamos tomarlo así como un aspecto si lo queremos entender o comprender así lo que es lo abierto ¿verdad? testamento abierto si lo queremos llegar a tomar de esa forma entonces es aquel que manifiesta su última voluntad sabemos que en los testamentos pues lo que se va a manifestar es la última voluntad del testador de la persona que quiere dejar sus bienes en presencia va a manifestar su voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto quedando enterado de lo que en él dispone desde ya empezamos con ciertas dudas aquí ¿verdad? en este caso ¿quiénes son esas personas que van a autorizar el acto? no lo hemos visto ahorita vamos a ver pero desde ya contemplemos esta definición es aquel en el cual el testador manifiesta su última voluntad en todos los testamentos lo que se va a manifestar es la última voluntad muy bien en presencia mucha atención con este término en presencia en presencia de las personas que deben de autorizar el acto ustedes dirán ¿quiénes son esas personas? ahorita vamos a ver quedando enterados de lo que en él dispone o sea que ellos van a saber cómo se va a distribuir la herencia a quién le va a quedar el carro dinero una casa un edificio un terreno estas personas que van a autorizar el acto van a quedar en conocimiento o enterados o se van a enterar si van a saber cómo se dispuso del patrimonio del testador este es el testamento abierto aquí les quise poner una imagen ahí ya vemos una persona ¿verdad? que sabemos que va a disponer va a autorizar el acto les pregunto desde allá para que vayamos participando ¿quién creen ustedes en este testamento que va a autorizar el acto? ¿quién es la persona que tiene fe pública para autorizar el acto en este caso la última que está manifestando la última voluntad del testador? ¿quién va a ser una de esas personas que van a autorizar el acto? a ver ¿quién nos participa? espero estarme explicando en lo que les pregunto ¿quién va a ser la persona que va a autorizar el acto? en este caso donde se está manifestando la voluntad o lo que es el testamento ¿quién será esa persona que va a autorizar en este testamento abierto ¿quién va a ser la persona que va a autorizar dicho acto? así es Barrios ¿verdad? muy bien Jessy y Abdi Josué perfecto Hansi Ochoa Meli perfecto Nidia Yamilet perfecto ¿y saben que es lo bueno que digo? porque están escribiendo y todos los los mensajes están apareciendo a la misma hora muy bien muy bien Lucía López así es en este caso Wilmer Pérez estamos bien pero recordemos lo que es Procuraduría Jurídica la respuesta está bien solo que esta es función del notario ¿verdad? del notario muy bien Lizy y muy bien Luis perfecta la respuesta nada que decir nada que corregir el notario va a ser una de esas personas ¿verdad? el que va a autorizar y vamos a ir viendo también Gabriela Ico también también vamos perfecto testamento abierto entonces vemos mucha atención se manifiesta voluntad en presencia de las personas que autorizan el acto y quedando enterados de lo que en él se dispone testamento abierto entonces ya van a ir ustedes ahorita diferenciando ¿verdad? el cerrado pero vamos poco a poco ya vimos la definición del abierto y nos dicen características del testamento abierto el testamento abierto es fundamentalmente notarial como bien mencionaron aquí ustedes es a través de un notario autorizante el testamento abierto es fundamentalmente notarial con la conjunción necesaria de testigos aquí se nos presenta esta palabrita conjunción ¿qué querrá decir conjunción? sé que no estamos familiarizados con ese término ¿verdad? pero estoy seguro que así como vamos aprendiendo sé que ustedes van a tener idea y les digo nuevamente participemos ¿qué querrá decir esta conjunción si nos dicen el testamento abierto es fundamentalmente notarial lo que nos dice que va a haber un notario que autorice con la conjunción necesaria de testigos ¿qué querrá decir ese término conjunción? ¿a qué se referirá conjunción necesaria de testigos? ¿a qué se referirá? si nos dice que ese testamento abierto es fundamentalmente notarial con la conjunción necesaria de testigos también nos dice que el testamento abierto supone el conocimiento en un ambiente de publicidad forzosa de las disposiciones testamentarias muy bien estaba preguntando ¿va este término conjunción? regresemos a la primera característica ¿a qué se referirá que nos dice el testamento abierto? por ahí vamos Abdi un poquito con intervención nos dice Sarina ¿verdad? vamos ahí Abdi conjunto un poquito vamos a ver ahí vamos a aclarar eso conjunto de personas nos dice Alistra un poquito más conjuntamente con los testigos ahí vamos Alberto nos vamos acercando un poquito más ahí vamos Kimberly el conjunto de personas ¿verdad? así es Hansi muy bien que estará el notario y juntamente con los testigos unión muy bien Isabel unión significa conjunción sería unión de testigos en presencia se refiere el testigo es parte del acto ¿se dan cuenta? que les digo ustedes ahí se pueden dar cuenta yo no les voy a mentir yo no les voy a mentir a ustedes desen cuenta que ustedes y en ed perdón en ed y perdón perdón no había no había visto aquí por el reflejo que van a estar varios testigos en presencia de los testigos perfecto ahí nos podemos dar cuenta de que yo no vengo aquí a mentirles y decirles cosas que no tienen que ver ustedes mismos ven sus respuestas ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo participan y todas las respuestas son diferentes y saben que es lo mejor de todo con sus propias palabras eso es lo más excelente que se puede dar en la clase eso es lo mejor y donde yo les digo yo me siento muy contento créanme me siento muy contento porque estoy motivando a que ustedes con sus propias palabras manifiesten y se dan cuenta cómo vamos a la par del tema y las respuestas están perfectas no les puedo decir están malas no esto no es no esto tampoco no todo y con sus propias palabras es lo que ustedes me están diciendo aquí conjunto de personas que son testigos unión de personas no ahí Ruperto Santos ahí no ahí estamos tocando otro tema del protocolo ahorita no se toca eso por favor parte del protocolo del del conjunción parte del protocolo del acto por ahí vamos pues pero pero vamos esto del protocolo nos puede parecer un momento después contradictorio pero poco a poco las todas las respuestas conjuntos todo lo que pusieron perfecto entonces nos quiere decir que en ese testamento abierto fundamentalmente notarial va a estar el testador que va a manifestar su voluntad va a estar el notario con la asistencia con la junta con la unión con la presencia como ustedes aquí mencionan perfectamente el grupo como ustedes lo quieran llamar necesaria de testigos o sea que obligatoriamente para que se dé la validez de este testamento no sea nulo o ineficaz se debe dar tiene que estar en la oficina ¿verdad? si quieren llamarlo así el testador el notario y los testigos ustedes dirán ¿cuántos testigos? ahorita vamos para allá paciencia este testamento abierto supone el conocimiento de un ambiente de publicidad forzosa de las disposiciones testamentarias que nos está en esa palabrita clave ahí publicidad el testamento supone el conocimiento en un ambiente en un ambiente perdón de publicidad forzosa lo que nos quiere decir de que la manifestación de voluntad lo que él va a decir esta casa se la dejo tal este carro tal este dinero tal va a ser público lo va a conocer el notario y lo va a conocer lo va a conocer los testigos el contenido íntegro de esta sucesión de esta voluntad publicidad forzosa se debe dar en este testamento abierto este testamento abierto debe ser custodiado en el protocolo notarial no nos vamos a meter mucho al problema del protocolo notarial porque eso lo van a ver ustedes en derecho notarial pero yo les voy a decir para los que tengamos duda de lo que es el protocolo notarial el protocolo notarial pongámosle no es exactamente así verdad pero el protocolo notarial es la colección de todos los instrumentos públicos que va realizando el notario pongamos ustedes vamos a poner un ejemplo aquí yo sé que esto les va a causar un poquito de duda pero lo voy a explicar sé que no es de mi curso de derecho notarial ustedes lo van a ver ustedes se gradúan como abogados y notarios abogadas y notarias y sus primeros días de oficina viene una persona y le dice fíjate que me quiero casar con mi pareja muy bien ¿cuánto me cobra por el matrimonio? ya le cobro tanto muy bien usted va a hacer el acta de matrimonio y se trae el original y lo guarda en un subfolder empastado que se tiene que hacer ¿verdad? y guarda ahí su acta de matrimonio quince días después realiza uno sus contratos de arrendamiento compra-venta y viene muy bien el original mi escritura voy a guardarlo acá en mi protocolo protocolo en la colección de todos los instrumentos públicos que el notario redacta facciona y autoriza por consiguiente ah entonces me llamó tal señor que quiero su testamento abierto muy bien realizo el testamento y el original va a quedar en mi protocolo este es mi protocolo notarial y literalmente podríamos decir que es así como lo tengo acá pero que la pasta a la hora que lo tenemos que presentar pues es más gruesa ¿verdad? ¿y qué es lo que contiene este protocolo notarial? contiene instrumentos públicos documentos si lo queremos ver así que el notario facciona autoriza y da fe de los mismos porque es colección porque voy a tener ahí lo que van a ser mis escrituras públicas mis actas notariales voy a tener ahí pongámosle mi acta de matrimonio también esos documentos son los que voy a tener y en este caso también el testamento que yo vaya a autorizar va a ir en mi protocolo no me quiero meter mucho en ese aspecto no quiero mucho ¿por qué? esto va a ser materia de derecho notarial pero al menos ustedes dirán cuando lleguen a tu clase dirán bueno ¿y qué pasó? ¿verdad? en este caso pues al menos ya sabemos más o menos qué es lo que quiere decir permítanme un momento aquí que me quedé un poquito rezagado con el tema con ahorita va a regresar nuestra nuestra imagen entonces les trato de decir de que el protocolo notarial ahí va a quedar custodiado lo que va a ser nuestro testamento solo les digo que no nos adentremos mucho en lo que va a ser este nuestro nuestro primero también vamos a compartir aquí estamos ya no nos vamos a entrar mucho en esto porque esto va a ser materia de derecho notarial pero si se nos quería explicar a modo de que ya tuvieran ustedes una idea ¿verdad? una idea bastante concreta de lo que es este documento entonces estas son las características del testamento abierto vamos ahora con lo que son los requisitos o formalidades del testamento abierto nos dicen el requisito esencial del testamento abierto es la manifestación de la voluntad del testador ante el notario y los dos testigos aquí nos está presentando entonces cuántos testigos se requieren para estos testamentos comunes tanto para el abierto como el cerrado dos testigos tienen que estar ahí aquí Alberto está haciendo una pregunta pero no no entiendo a qué se refiere dice una pregunta el testamento abierto es público ¿a qué se refiere con eso por favor? un poquito más la pregunta ahí tiene que ver con el tema pero su redacción ¿a qué se refiere con lo público? solo quiero ver a qué se refiere usted con público y lo voy a explicar porque sí tiene que ver o sea la pregunta está relacionada pero necesito que la redacción que usted me diga Alberto me está poniendo ahí ¿a qué se refiere con eso público? porque puede tener varias pero o sea como yo estoy explicando acá es de una forma por favor que me reacte un poquito mejor entonces requisitos que la manifestación de voluntad se dé va a estar del testador ante el notario esa formalidad ante el notario y los dos testigos se presentan en estos testamentos comunes tanto en el abierto como en el cerrado los dos testigos que tienen que estar ahí comprende entonces tres momentos número uno expresión de voluntad redacción del documento y aprobación del mismo los tres momentos de este testamento abierto se manifiesta la voluntad del testador ante el notario y los dos testigos si determinadamente ustedes preguntaran en clases anteriores lo nulo si no estaban ahí los dos testigos o si no se manifestó la voluntad ahí estas son causas de nulidad que vamos a ver la próxima semana muy bien estos fueron los requisitos definición definición perdón definición del testamento abierto características del testamento abierto y requisitos o formalidades del testamento abierto ante el notario y los dos testigos no sé si tenemos alguna duda por ahí en lo que es el testamento abierto ahorita por consiguiente pues vamos a ver o contraposición por así decir verdad el testamento cerrado que también debe de cumplirse lo del notario el testador verdad el notario y los dos testigos y tenemos acá por eso la imagen que les puse ahí verdad si se dan cuenta en el testamento abierto la imagen que les puse si yo como una tercera persona o pariente puedo ir con el abogado o notario el notario y él me puede mostrar bueno esta pregunta Alberto es lo que o sea entonces no hemos entendido Alberto ahí lo que estoy explicando y aquí atrás dice si yo como una tercera persona o pariente con el abogado y notario él me puede mostrar entonces no estamos entendiendo todavía ahí Alberto no estamos entendiendo necesitamos poner atención de lo que yo estoy diciendo porque aquí aquí está aquí está explicado pero ahora me está diciendo si yo como una tercera persona pero quiero ver permítame ahorita voy a dar bien ahí solo voy a aclarar lo que dice ahí Alberto ahí como es si yo como una tercera persona o pariente puedo ir al abogado y él me puede mostrar o sea lo que él está diciendo recordemos que aquí estoy diciendo yo testador notario y dos testigos no estoy diciendo testador notario dos testigos y 60 personas más sean parientes sea vecino sea jefe sea amigo ahí no estoy diciendo yo otras personas verdad yo no estoy diciendo nada únicamente aquí no estoy diciendo que se debe manifestar la voluntad de quien del testador notario y los dos testigos ellas son ahora dice aquí Diana una pregunta entre los dos testigos pueden ser las personas que serán testadas como así no no entiendo eso que serán testadas no no sé en qué momento dije pongámosle las personas que serán testadas no entiendo fíjese Diana no entiendo a qué se refiere que serán testadas Adal dice y podría ampliar lo de publicidad forzosa ah muy bien esa pregunta si está bien que se amplíe la de la publicidad forzosa dice no la encontramos creo que está por acá aquí está vamos a responder lo que dice Adal publicidad forzosa que en este testamento abierto la publicidad forzosa quiere decir de que la voluntad del testador pongámosle ahí van a haber cuatro personas el testador el notario y dos testigos la publicidad forzosa quiere decir que la voluntad la última voluntad del testador la va a conocer el notario y la va a conocer la van a conocer los dos testigos o sea los dos testigos y el notario se van a enterar de la última voluntad del testador publicidad o sea que el notario y los dos testigos van a conocer cuál fue la última voluntad del testador quiere decir de que ellos se van a enterar cómo distribuye su herencia a quién se la deja van a saber cuánto patrimonio tenía cuánto dinero tiene y cuánto dinero va a disponer para sus hijos a eso se refiere la publicidad forzosa en los testigos y el notario se van a enterar de la última voluntad del testador la última voluntad del testador se va a hacer público en este caso hacia el notario y los dos testigos eso quiere decir no sé si me explico dice aquí Sarina es público porque involucra a varias personas no al público ahí está ahí vamos muy bien Sarina de León espero haberlo explicado el amigo es público porque lo va a conocer el notario y los testigos ahí estamos que bueno ahí vamos a dar todos los testigos y el notario cierto Dina Alonso pero involucra a los testigos y al notario no quiere decir que van a venir todos los de la cuadra todos los de la colonia todos los del barrio vamos a ver qué fue lo que él lo que él quiso decir queremos estar ahí ¿verdad? ¿y por qué? porque nosotros queremos ¿pero usted quién es? un momentito aquí ustedes no tienen que estar si no va a llegar hasta el va a llegar hasta el que vende en el mercado va a llegar a ver qué pasó con el testamento de la persona no, no, no no es así muy bien vamos a seguir vamos a ir avanzando testamento cerrado ¿verdad? como su nombre lo indica aquí ya les puse un ejemplo yo creo que ya poco a poco ahí nos vamos vamos contemplando cuál va a ser ese testamento cerrado ¿verdad? por eso les puse una imagen ahí vean ya ustedes van a ir determinando bueno ya si el abierto era tal el cerrado es así nos dice el testamento cerrado va a ser aquel en el cual el testador pongamos mucha atención aquí por favor así es público únicamente para cuatro personas serían tres ¿verdad? porque el que está manifestando la voluntad él sabe lo que va a hacer sería el testador el notario perdón el notario y los dos testigos pero está bien Abdi y Josué Pérez por ahí vamos estamos mucha atención aquí por favor mucho oído por aquí viene la diferencia concreta de lo que estamos viendo acá testamento cerrado es aquel en el cual el testador sin revelar la última voluntad sin revelar la última voluntad manifiesta en presencia del notario y los dos testigos que han de autenticar el acto que aquello que se haya contenido del pliego cerrado que es un pliego cerrado un sobre cerrado y sellado que a efecto presenta ¿qué quiere decir entonces acá? de que el testador manifiesta su última voluntad en privado sin que nadie se entere no hay publicidad hacia el notario y los dos testigos porque él llega con un pliego cerrado y sellado y dice aquí muy bien está cerrado sellado 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 quiere decir en este caso sellado que no se va a poder abrir y lo que va a autenticar el notario y los testigos o a lo que van a dar en este caso lo que va a dar fe va a autenticar el notario y lo que también van a dar fe los testigos no es a la última voluntad porque ellos no se enteran sino lo que se va a autenticar es el el pliego cerrado o sea el sobre cerrado que contiene que contiene ahí la última voluntad de la persona aquí no hay publicidad aquí el notario y los testigos los dos testigos no se enteran de la última voluntad del testador entonces el acto la solemnidad del acto va a ser que se va a autenticar el documento se va a realizar una acta en el documento que contiene el testamento que contiene mejor dicho mejor dicho que contiene la última voluntad del testador por eso es cerrado aquí el testador no quiere revelar su última voluntad no quiere que se sepa ni el notario ni los testigos se van a enterar de cómo se dispone de sus bienes el testador porque él ya va a llegar a la oficina por así decirlo con el sobre cerrado y sellado y lo que se va a autenticar es de que lo que contiene ese sobre es la última voluntad del testador cuáles serían entonces las diferencias con el abierto la publicidad es específicamente la diferencia la publicidad de la última voluntad del testador qué características va a presentar entonces este testamento cerrado el testamento cerrado está integrado por dos fases distintas por dos momentos por dos pasos por dos situaciones por dos momentos por como usted le quiera llamar este testamento va a involucrar dos situaciones o dos pasos dos momentos como usted quiera llamarlo va a haber una fase o un momento privado y va a ser la redacción del documento de última voluntad por el cual el testador u otra persona su ruego qué quiere decir entonces que el testador va a estar de forma privada que va a estar el solito redacteando el documento muy bien a mi hijo tal le dejo tal a mi hija tal le dejo tal a mi otro hijo le dejo esto a mi esposa le dejo esto a mi hermano le dejo esto a mi papá le dejo esto si estuviera vivo le dejo esto lo cierra lo sella y se va con el notario una fase privada no estoy hablando fase privada de examen final ¿verdad? estoy hablando de una fase en privado él va a redactar ese documento el otro momento o la otra fase o el otro paso que va a ser público se constituye por el otorgamiento propiamente dicho en el que intervienen el notario y los testigos entonces la fase privada va a ser de que lo va a hacer solito ahí en su en su cuarto si quieren lo va a hacer solito una fase privada donde él va a redactar su testamento su disposición va a disponer de sus bienes y a ver otra pública ya cuando llega a la oficina publicada licenciado aquí en este sobre cerrado y sellado aquí está mi testamento lo que yo quise dejar a ser ordenante es la disposición de mis bienes ah entonces ahí va a estar el notario y los dos testigos autenticando dando fe de lo que contiene ese folder ese perdón ese folder este como se llama ese sobre si lo quieren llamar así contiene la última voluntad del testador pero tanto el notario y los testigos no se enteran de cómo se distribuye así es Hansi Ochoa y se va a abrir cuando haya muerto la persona ahí por ahí vamos Abdi abierto no no vamos a ver es que no 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 Abdi no se vaya a confundir ahí sí el abierto público para el notario y los testigos muy bien Abdi ya le le entendí ahí muy bien así es Abdi las diferencias en el testamento abierto la manifestación de voluntad del testador va a ser pública para el notario y los testigos los testigos y en el cerrado la manifestación de voluntad del testador va a ser privada lo que va a ser público va a ser cuando se vaya a dar fe en el notario y los testigos muy bien así es Ruperto en el testamento cerrado no hay publicidad para el notario ni los testigos solamente se va a autenticar la voluntad del testador voluntad que no se sabe o sea lo que se va a autenticar ahí es el sobre cerrado y que contiene el testador que contiene la última voluntad muy bien vamos bien créanme que vamos bien vamos a ver que nos están diciendo por acá por el whatsapp no no pueden ser los herederos ahí los testigos no pueden ser bueno vamos a vamos a contestar por acá pero vamos bien por ahí perfecto vamos a ir entonces caminando el testamento cerrado supone el secreto recordemos así como bien puso aquí en el abierto es publicidad y el testamento cerrado supone el secreto material de las disposiciones testamentarias señor en el se prohíbe la publicidad formal de su contenido ahí se prohíbe como ahí steven no lo entiendo no es peligroso eso que puedan cambiar la última voluntad no entiendo a qué se refiere así es adal este testamento lo mantendría consignado muy bueno muy bien adal y ahorita se va a dar por qué adal ahorita se va a dar cuenta por qué muy buen muy buen comentario lo que usted acaba de poner aquí entiendo que todos estamos en el grupo ahí verdad muy bien ahorita voy a explicar lo de adal vean aquí lo que dice tiene este testamento carácter notarial en virtud de la intervención del funcionario de este orden o sea el notario y que da carácter y condición al instrumento este documento obviamente este sobre como decía no sé si por ahí va steven tu respuesta este sobre que da custodia del del notario él lo va a tener por eso es la fe pública que tiene el notario ¿verdad? formalidades de este testamento cerrado comparecencia y manifestación por parte del testador de que el pliego que presenta contiene su testamento comparece el testador y manifiesta al testador perdón perdón manifiesta al testador que el pliego que le está presentando al notario y a los testigos contiene su testamento manifestación del testador frente al notario y los dos testigos el notario debe levantar un acta sobre la cubierta que contiene el testamento sobre el folder sobre el sobre si quiere así se va a levantar un acta que va a contener y va a dar fe que lo que contiene ese sobre es el testamento del señor su última voluntad muy bien vamos a seguir firma del acta por las que en ella intervienen quienes van a firmar ahí obviamente va a firmar el testador va a firmar el notario y los dos testigos van a firmar ahí este documento no se podría salir no se puede alterar eso por eso la fe pública el notario por eso es el que él tiene fe pública ahí ese sobre se mantiene cerrado y no debe de abrirse hasta que se muere la persona deben ser ajenos aquí Wilmer los testigos los testigos son esto vamos a ver un poquito más adelante los testigos paciencia con el tema aquí es de ver las formalidades del testamento por favor mucha atención ahí para que no nos vayamos haciendo pues un poquito contradicciones verdad muy bien ahora entramos bueno no sé vamos a dejar aquí permítanme que me regrese acá muy bien no sé si quedamos claro con lo que son las definiciones decimos cómo se clasifican comunes y abiertos los testamentos vimos en este caso lo que son los comunes el abierto y el cerrado la formalidad específica es la publicidad que se va a dar frente al notario y los testigos en el testamento abierto en el testamento cerrado pues hay una fase privada donde el testador hace solo él se entera de lo que va a disponer de sus bienes ya el otorgamiento si ya se hace con los testigos en este caso abierto y cerrado en lo que son los testamentos comunes ahora nos toca ver lo que son los testamentos especiales el aviso nada más Miguel Osorio ahí es el aviso pues como les digo también pero eso no me quiero meter en esto porque esta situación ya es notarial muy bien ese es un aspecto notarial no vamos a tocar ya de que que se hace con el testamento aquí quedemos en lo que nos toca aquí por favor no quiero tocar esos temas porque nos vamos a confundir vamos a salir del tema y pues va a ser un poquito pues no va a ser muy productivo que nos salgamos ahorita veamos la clasificación verá lo que nos lo que nos interesa ahorita en el curso es la clasificación y los tipos no estemos pensando en que que se hace con el testamento que tiene que hacer el notario en que no 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 metamos en eso porque eso lo va a ver usted un derecho notarial centrémonos en lo que nos toca ahorita porque no es por nada pero vamos a salir un poquito del tema y ahí ah bueno en que estábamos ah sí no 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 y no quiero confundirlos a todos ahora vamos a ver los testamentos especiales como yo les mencionaba hay situaciones como su nombre lo indica situaciones situaciones específicas se lo quiere llamar situaciones especiales como el nombre lo indica testamentos especiales de las personas que van a testar y tenemos aquí el testamento del ciego una persona verdad que pues desafortunadamente tiene esa capacidad especial de ser no vidente y lo vamos a encontrar en el artículo novecientos cincuenta y siete por favor les dije también con nuestros artículos ahí porque va a ser muy importante al momento de de cómo se llama de de estudiar novecientos cincuenta y cinco también testamento en escritura pública no me quería meter mucho eso porque debe realizarse en escritura pública pero lo vamos a dejar ahí porque notarial completamente vamos a lo que es entonces eh novecientos cincuenta y siete para el caso del testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto testamento el cual será leído en voz alta dos veces la primera leída en voz alta será por el notario autorizante y la segunda leída en voz alta será por uno de los testigos elegido para el efecto por el testador obviamente en este caso por la situación especial en la que te encuentra la persona no vidente va a designar entre los tres testigos porque recordemos que en el abierto habían dos testigos aquí este testamento especial nos está requiriendo de que haya un testigo más ya van a ser tres testigos el testador y el notario otra formalidad de este testamento especial es de que se debe de leer en voz alta dos veces una lectura en voz alta la hará el notario y la segunda leída en voz alta lo va a realizar uno de los testigos uno de los tres que el testador designe eso lo de los testigos que vamos a estar presentando por acá pero eso lo vamos a ver después quienes pueden ser esos testigos ¿verdad? pero eso más adelante más adelantito este es el testamento del ciego tenemos el testamento del sordo artículo 958 y nos dice el código civil refiere que que si perdón el código civil refiere que si puede hacer testamento abierto pero que tiene que leer el testador por sí mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario y los testigos lo que será constar en el testamento faccionado vemos entonces nuestro artículo veamos el 957 que ya no leímos este pero es lo mismo en el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto será leído en voz alta dos veces la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegido para el efecto por el testador se hará mención especial de esta circunstancia verdad que se leyó por el testigo vemos ahora nuestro testamento del sordo y nos dice que es un testamento especial como ya lo habíamos visto verdad testamento del sordo si un sordo quiere hacer testamento abierto deberá leer el mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario y testigos lo que se hará con usted veamos entonces ya que va cambiando verdad porque el ciego puede perdón aquí aquí el ciego va a designar a un testigo y en el caso del sordo él tiene que leerlo por sí mismo con voz inteligible y si el sordo mudo de igual manera será leído por el doctor aquí está manifestando solo ciego por un lado y sordo por otro lado en este caso el sordo mudo recordemos el sordo mudo eso lo vimos la clase pasada recordemos por favor cuando hagamos nuestras preguntas por favor ahí veamos el sordo mudo vimos la semana pasada qué pasaba con él no sé si olvidamos qué pasó con el sordo mudo en el caso del sordo mudo que en determinado momento no puede explicarse él muy bien este es el sordo seguimos testamento militar según el artículo 965 este testamento militar únicamente se puede dar de la de la forma abierto solo se puede dar en esta cosa de lo que es abierto solo abierto se puede dar en el caso de los dos testigos y vemos entonces dice forma especial de testar en tiempo de guerra pueden hacerlo pueden hacer los elementos no pueden hacer los elementos del ejército o las personas que a él le sigan siempre que sea él en campaña o en situación similar de acción bélica y vemos lo que dice nuestro artículo 965 ¿verdad? pongamos mucha atención por favor porque por ahí pueden ir preguntas y tenemos que tener mucho oído los militares en campaña rehenes prisioneros y demás individuos empleados en el ejército que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se hayen en país extranjero si el testador estuviera enfermo o herido podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista ante un oficial de cualquier categoría si estuviera en destacamento ante el que manda a este aunque sea subalterno en todos los casos de este artículo será la necesidad será necesaria la presencia de dos testigos que sepan leer y escribir si el testigo no puede firmar lo hará por él cualquiera de los dos testigos por aquí nos están preguntando qué se refiere esto de inteligible quiere decir que la persona al testador se le debe de entender debe ser claro al momento en que él está leyendo el el testamento el sordo en este caso debe de leer en caso en este caso con voz inteligible que se le entienda verdad qué es lo que está diciendo lo que está manifestando eso quiere decir inteligible por aquí me preguntaron en el whatsapp aquí entonces vimos esta situación por favor les repito debemos de leer estos artículos todos de todo el curso que hemos estado viendo debemos leer nuestros artículos porque aquí el militar nos está diciendo que únicamente procede de la característica o la forma que es abierto no se podrá hacer cerrar para que se pueda dar este testamento marítimo según el artículo 967 perdón este era el militar ahora tenemos lo que es el testamento marítimo según nuestro artículo 967 vamos a ver qué nos dicen por acá ah sí nos están preguntando aquí no entiendo mucho si el testamento militar debe celebrarse tipo común abierto como es que ahí está muy bien nos están preguntando aquí una persona nos dice dice que no él no comprende mucho como si el testamento militar debe celebrarse de tipo común abierto como como pues este se clasifica si es testamento especial muy bien vamos a vamos a vamos a explicar lo que aquí nos dice porque es buena pregunta como dice que si es especial y se va a celebrar como que fuera común muy buena pregunta aquí del compañero lástima que no la puso aquí en el grupo pero nos está diciendo él como si es un testamento especial se va a hacer como uno común muy buena pregunta esto quiere decir que el testamento especial está haciendo referencia a una situación como su nombre lo indica especial está haciendo referencia a una situación no común está haciendo referencia a una posición está haciendo referencia a una situación mediante la cual se encuentre la persona y como debe realizar entonces no vayamos aquí lo que les trato de decir yo acá en lo que es este testamento los especiales están haciendo referencia a estos especiales vamos a regresar por acá estos testamentos especiales están haciendo referencia pues ya me pasé mucho acá vamos a dejarlo este testamento especial está haciendo referencia a una situación a un momento en este caso la situación del no vidente dice que él va a otorgar testamento abierto verdad en el cual van a estar los dos testigos lo que hace referencia aquí a la persona que me escribió en whatsapp está haciendo referencia a una situación de la persona a una situación de la persona verdad no va a ser diferente al abierto o al común sino lo que está haciendo referencia es a la situación en la que se encuentra la persona el ciego va a poder hacer en este caso abierto porque así lo dice acá vemos acá el tordo puede ser en determinado momento perdón el tordo es ya sabemos que es como se llama especial ya sabemos que es especial pero por la situación en la que se encuentra la persona de carecer en este caso del sentido auditivo pero puede ser testamento debe ser mejor dicho testamento abierto los testamentos especiales hacen referencia no a otro tipo de testamento que sea el abierto o el cerrado sino que está haciendo referencia a la situación mediante la cual se encuentra la persona aquí hizo referencia a dos aspectos el ciego y el sordo esa es la situación especial aquí al militar la situación especial es que se encuentra en el ejército y nos dice que el testamento va a ser abierto o sea va a ser como un abierto pero hace referencia a la situación mediante la cual se encuentra la persona el militar tenemos el testamento marítimo aquí está haciendo referencia a la situación en la que se va a encontrar la persona marítimo va a estar dice aquí muy bien la pregunta ya nos contestó dice que ya se le quedó espero haber podido resolver su duda la persona no sabe el nombre de la persona entonces nos dice acá para que el testamento marítimo se deben dar dos presupuestos número uno que el testador se encuentre a bordo de una nave nave hace referencia aquí a un barco ¿verdad? a una nave otro presupuesto va a ser que la embarcación donde se teste esté realizando un viaje marítimo pongamos un crucero entonces repito que aquí está haciendo referencia a la situación el momento especial que está en un barco y está de viaje en este caso este testamento marítimo puede hacerse abierto y cerrado cualquiera de los dos lo especial repito se refiere al momento en el cual se encuentra la persona por consiguiente va a poder hacer testamento común abierto o testamento común cerrado el testamento marítimo puede ser abierto o cerrado y se otorga por quienes vayan a bordo durante un viaje marítimo por eso les quise poner aquí la foto ahí no sé si podemos darnos cuenta ahí la imagen que les puse que siempre trabajamos así ¿verdad? siempre trabajamos con lo que es nuestro nuestras imágenes ¿verdad? para que ustedes vayan contemplando aún más lo que es nuestro nuestro tema de curso del día de hoy ahí les quise poner un crucero ¿verdad? ¿por qué se aplica? porque puede ser que la persona puede ser que el testador en muchos casos se puede ver que hay personas que viven en estos barcos que están estacionados a la orilla del mar pongamos un ejemplo ese ese barco nunca va a salir de viaje o no sale de viaje o no esté realizando un viaje pues ahí no cabría lo que es el testamento marítimo porque es cierto que él está encima está dentro de un barco pero ese barco no está realizando un viaje para que se dé este testamento marítimo debe esportosamente que el testador esté se encuentre en un barco a bordo de un barco y que ese barco esté haciendo un viaje por eso aquí la imagen ¿verdad? vamos a ver si hay dudas por ahí por favor que se manifiesten creo que por ahí habían una duda por eso les digo hay que leer todos nuestros artículos porque yo lo que les estoy enseñando es un lo más importante y después vienen situaciones que en base a la explicación que hemos dado van a ir comprendiendo los temas vamos a ver ahí hay o no hay vamos a seguir esperando la duda del compañero pero no 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 se está manifestando para ver si no creo que no vamos a ver creo que no muy bien vamos a seguir acá tenemos el testamento en lugar incomunicado esto según el artículo 971 este también puede darse abierto o cerrado lo especial hace referencia a que la persona se encuentre aislada sin paso incomunicada entonces expresa que los que se hayan ay perdón iba a estornudar pero se me fue perdón perdón testamento en lugar incomunicado expresa que los que se hayan en lugar incomunicado pongamos un ejemplo por motivo de pandemia verdad porque puede suceder o aquí el ejemplo que un deslave de la carretera estén incomunicados estas personas que se encuentren en lugar incomunicado podrán testar ante el juez local y en presencia de los testigos que sepan leer y escribir como ahí Luis no entiendo los que testen en testamento es que no es testamento marítimo sino que es la situación que hace referencia el testamento va a ser abierto o cerrado los que testen en testamento marítimo pero lo marítimo hace referencia a la situación excepcional puede ser el que está facultado para recibir las voluntades sin algún documento pues no ahí no necesariamente tiene que tener un documento especial vamos a ver que nos dice Wendy o sea que los especiales sería por ejemplo un militar porque está a punto o en riesgo podría decir de muerte pero ellos si pueden hacer un testamento común si lo hacen antes de estar por ejemplo en una guerra no muy entiendo ahí como como sería ahí la cuestión de que están en una guerra por favor vamos un poquito más a esa pregunta porque no muy la comprendo ahí bueno esto vamos al artículo 971 y nos dice ah perdón no leímos este del marítimo 967 testamento marítimo los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente si el buque es de guerra ante el contador o ante el que ejerza sus funciones en presencia de los testigos que sepan ahí describir y que vean y entiendan al testador el comandante del buque o el que haga sus veces podrá además pondrá además su visto bueno en los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces con asistencia de los testigos como se expresa anteriormente en uno y en otro caso los testigos se elegirán entre los pasajeros si los hubiera esto en cuanto al testamento marítimo y vamos a ver entonces ahorita lo que es lo que es nuestro nuestro testamento incomunicado en lugar incomunicado estamos en el artículo 961 los que se hayen en lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir muy bien vamos avanzando testamento del preso recordemos en este caso verdad que también les había platicado yo la situación de lo que era el testamento del preso en artículo 972 en este caso se puede otorgar también abierto o cerrado lo especial hace referencia a la situación y cuál es la situación de esta persona aquí que se encuentra presa el preso podrá otorgar testamento en caso de necesidad ante el jefe de la prisión y asistencia de dos testigos quienes a falta de otra persona podrán serlo los mismos compañeros de prisión desde luego siempre que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir vemos que dice nuestro artículo 972 si el testador se haya preso podrá en caso de necesidad otorgar testamento ante el jefe de la prisión pudiendo ser testigos a falta de otros los detenidos o presos con tal que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir en este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión a menos que sean parientes de testador imagínese un policía y el alcaide que le está obligando a él que teste a su favor perdón que herede a su favor no se podría a menos que sea pariente lo que vimos en las incapacidades para suceder por testamento muy bien vamos por acá testamento en el extranjero artículo 970 y perdón quiero ver es 74 ahí perdón compañero se me fue el número también ahí ah no perdón es 76 todo lo que aquí está son varias las situaciones vamos a ver así es así es vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué nos dice Adal por acá nos dice diferencia diferencia entre el común y especial común cuando las personas no les impide ninguna situación como física distancia o cualquier aspecto que les impide asistir al lugar de sus posiciones a realizar el testamento en algún caso en algún caso les considera especial así más o menos vamos bien repito vamos a explicar esto aquí para terminar así con Adal para que no tenga ningún inconveniente ahí porque este es el último testamento que tenemos que ver testamento en el extranjero que puede ser abierto cerrado y dice la especialidad de este testamento consiste en que podrán los guatemaltecos que se encuentren fuera del territorio nacional sujetarlos a las normas establecidas por la ley del país en que se hallen otorgar testamento nos vamos al artículo 900 ahí abarca del 74 testamento en el extranjero los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por la ley del país en el que se hallen entonces ahí por favor si es en el artículo 974 por favor ahí artículo 974 también podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación a la que el buque pertenece 976 también podrán los guatemaltecos que se encuentren en el país extranjero otorgar testamento abierto o cerrado ante el agente diplomático consular de esta república residente en el lugar del otorgamiento perdón si fuera notario pregunta de repaso semana 4 derecho civil 3 definición de lo que es uy perdón aquí se me fue el testamento pero igual esto ya lo tenemos nosotros ya lo tenemos ahí en la clase de la semana pasada define a qué es el testamento abierto y sus características define a qué es el testamento cerrado y sus características misión y cuáles son los testamentos especiales y cuáles son los presupuestos del testamento marítimo muy bien entonces vamos a tratar de explicar el último párrafo que nos ponían ahí según nuestra ley pues regula lo que son dos clases de testamento verdad el testamento común y el especial el común hace referencia en sí de cuáles van a ser en este caso el abierto y cerrado los dos con dos testigos y el notario obviamente el testador en el abierto de que se va a conocer la publicidad de lo que quiere el testador su última voluntad en el cerrado no se va a conocer la última voluntad ellos son como que los establecidos o es este o se puede solo abierto o solo cerrado o de ambos ahí están en el caso de lo que es los testamentos especiales no quiere decir que va a ser un testamento con con otras características lo especial hace referencia a la situación en la que se va a encontrar la persona pongamos el ejemplo viene una persona y fíjese que yo quiero realizar mi le voy a poner le voy a hacer el cuestionamiento aquí viene una persona y le dice licenciado fíjese que pues yo quiero dejar mi testamento pero ya está en este folder en este sobre sellado ya está aquí ya está el folder acá pero ya está el sobre aquí está mi testamento pero yo no quiero que se sepa quien lo mi última voluntad bueno entonces tal día va a estar él el testador va a estar el notario van a estar los dos testigos para dar fe de lo que contiene ese sobre es el testamento testamento cerrado viene esa misma persona y nos dice bueno fíjese que el licenciado yo quiero otorgar mi testamento y si quiero que si quiero que la persona pues se entere los testigos se enteren de lo que yo voy a como voy a manifestar mi voluntad testamento testamento abierto muy bien entonces los testamentos especiales hacen referencia a la situación pongámosle el preso esa es la situación especial estar preso el marítimo la situación especial es andar en un cruce perdón en un crucero perdón un cruce en un crucero esa es la situación especial un militar un sargento un teniente un soldado que esté destacado en un en una zona militar o que vaya a ir a la guerra por decir o esté en guerra por decir un ejemplo la situación especial es que él está en situación de guerra en el caso que habíamos visto también del del marítimo militar nosotros que vimos el preso el sordo el ciego esas son situaciones especiales mediante las cuales se encuentran las personas pero van pueden realizar dependiendo la situación abierto o el cerrado o cualquiera de los dos cualquiera de los dos no los dos no sé si me explico verdad para que quede claro eso no quiere decir que el testamento especial se va a hacer con otras formalidades o que existe otro tipo de testamento o para su realización sino que este testamento especial hace referencia a la situación en la que se encuentra la persona hace referencia que te pueda ser abierto pero en el caso del ciego que haya un testigo más pero las formalidades van a ser como el abierto o el cerrado el testamento especial hace referencia a lo que a esa situación que se encuentra la persona no sé si me explico sólo vamos a apuntar aquí un dato permítanme vamos a apuntar un dato aquí ahí estamos vamos a ver por acá así es los tratamientos siempre van a ser de tipo común o cerrado la cuestión cuando las personas no tengan una inconveniencia no se necesita aplicar una situación especial sin en cambio las personas que tuviéramos una inconveniencia se les hace el testamento de forma especial ya que por algunas circunstancias no se puede cerrar de una forma formal ahí estamos ahí estamos la persona 8104 ahí estaríamos con eso así sería así sería son comunes o abiertos lo único que va a hacer es la situación en la que se va a encontrar la persona muy bien gracias ahí compañero esta fue nuestra cuarta clase ya de lo que es derecho civil tres clases o tipos de testamento espero la clase se haya sido bastante amena les digo haya captado todas todo su toda su el interés en la clase gracias Lucía gracias a todos por sus comentarios espero haya quedado bastante claro por eso que bueno que siempre la universidad pues deja estos videos para que ustedes puedan ver nuevamente la clase recuérdense con el documento que yo paso semanalmente y por consiguiente lo más importante por no dejen de leer el código civil porque aquí está todo aquí es donde está todo lo que nosotros vamos a ver les encargo desde allá que estemos estudiando y que leamos esta nuestro código civil muy bien les agradezco todo su atención los espero a las dos de la tarde para nuestro curso de procuraduría jurídica que va a estar muy interesante vamos a aprender bastante sobre lo que nos quiere decir este este tema los espero a las dos de la tarde muchas gracias a todos por la atención espero que hayamos aprendido bastante que haya querido espero que haya quedado todo claro y los espero a las dos de la tarde o o o se o 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 Gracias. 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 Gracias.